Servicios de emergencia. Eva Ramos, buenos días compañera en directo desde Huelva. ¿Cómo es la situación a estas horas? Buenos días Ana, buenos días compañera. Justo acaba de dejar de llover, pero desde luego están viendo incluso en mi pelo este viento que alcanza ahora mismo a esta hora unos 20 km por hora. Y quiero que se fijen bien porque nos encontramos en la playa central, en Isla Cristina, y esta zanja de más de 2 metros de altura ha dejado precisamente el temporal. Ana, quiero que te fijes porque de aquí a la playa hay unos 200 metros aproximadamente. Toda esta arena la ha llevado hasta este punto y se la ha llevado al centro en el agua. Pero quiero que se fijen bien porque hay metros y metros de playa donde se ha faltado a esta hora de la mañana esa arena. Ni siquiera hemos podido comprobar, pero yo creo que se trata de más de 500 metros, que prácticamente se ha llevado toda la arena que había en esta zona. Ahora mismo los comerciantes, los hosteleros están muy preocupados, Ana, porque estamos prácticamente a las puertas de la Semana Santa. Y se preguntan cuánto tiempo tardamos en reparar este destrozo que ha provocado el agua. Tenemos que estar ya preparados para todo ese turismo que se espera para esta temporada alta, que se espera en Semana Santa, Ana. Ana, importante porque estas incidencias de la lluvia no solo se han visto aquí, en esta zona de Isla Cristina, sino también en otras zonas como por ejemplo Lepe, como también en Cartaya, incluso en algunos puntos ha llegado a entrar en algunas viviendas y también en algunos garajes. Afortunadamente ningún daño importante que conozcamos, Ana. Pero desde luego estamos mirando hoy al cielo porque todo el mundo piensa en este 23 de septiembre que arrasó prácticamente con el municipio de Lepe, Ana. Pues sí, Eva, la verdad que todos tenemos en nuestra mente ese episodio que no olvidamos, así que hoy seguimos muy pendientes del cielo porque además la EME no descarta que pueda haber nuevas precipitaciones y localmente fuertes a lo largo de esta jornada y también de mañana. Abrimos nuestra página.